Gracias amigos de la Aramate, gracias a la Junta Directiva, a la nueva Junta Directiva que hemos llegado con ustedes. Nos despedimos de esta manera. ¡Vamos chicos! Y un saludo para Chacho. Y nos vamos bailando al ritmo de estos chuta-chutas, a la jala. Y bailamos. ¿Y dónde está Chacho? ¡Ajá! Eso, bailamos, bailamos, bailamos. Formamos rondas en el centro. ¡Bailamos todos! Luguititos de la mano, una sola rondita. Queremos verle unidos, la Aramate. ¡Vamos! Eso. Y formamos rondas bien grandes. Despedimos a María Jesús Rodríguez, con pocos y fratíos. ¡Y eso! ¡No vemos! ¡No vemos! Voy a ver quién baila mejor. ¡Claro, claro! ¡Bailando, bailando! ¡A ver! Estoy queriendo, estoy amando, estoy queriendo, estoy amando. Quiereme mucho. Quiereme mucho, como yo te quiero, amame mucho, como yo te amo. Quiereme mucho, como yo te amo. Quiereme mucho, como yo te quiero, amame mucho, como yo te amo. ¡Eso! 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 En esta vida todos se faltan, en esta vida todos se faltan Mucho cuidado no juegues conmigo, mucho cuidado no juegues conmigo Mucho cuidado no juegues conmigo, mucho cuidado no juegues conmigo Es así se la saben, cantamos todos, sí Adiós juventud, adiós juventud De tanto florecer te vas marchitando De tanto florecer te vas marchitando ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba de la magia! ¡Hop! 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 Muchísimas gracias María Jesús Rodríguez Los amigos de la Nama te darán siempre el corazón Gracias a Lina Miguel Chamito Junior Por todo este cariño ¡Seguimos! Y cantamos chicas Eso es tus ojos Eso es tus labios Mañana más tarde, mira y dan otra Mañana más tarde, besa y dan otra Mañana más tarde, mira y dan otra Mañana más tarde, besa y dan otra ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, ingeniero Camil! ¡A bailar, por favor! ¡Hasta un pronto regreso! María Jesús Rodríguez, lucero del Perú Siempre difundiendo nuestra música en todo el Perú ¡Siempre contigo, Laramate! ¡Gracias! ¡Cachetadita! Corazón débil, corazón Corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la razón? ¿Para quién deses un gritando? Corazón débil, corazón Corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la razón? Corazón, ¿cuál es la razón? ¿Para quién deses un gritando? Corazón, ¿cuál es la razón? ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Corazón, ¿cuál es la razón? 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 La señorita Marleni Pampañaupa, hoy de cumpleaños. Felicidades.